Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí tus quereres cabrona Quiero lo que yo quería Ya me metí tus quereres cabrona Quiero lo que yo quería Ay, ay, ay Quiero lo que yo quería Ay, ay, ay Quiero lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona, tengo la talega llena Cuando las quieras vender, cabrona, al peso de la docena Cuando las quieras vender, cabrona, al peso de la docena Ay, 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 al peso de la docena Ay, 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 al peso de la docena Hasta el 50 centavos, compadre Agua de la verde matas, cabrona, no llores porque me matas Agua de la verde matas, cabrona, no llores porque me matas Aunque te pide para la cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te pide para la cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirar estas gatas En el lado de mi casa cabrona, tengo un caballo tornillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo